Música Bienvenidos a este tercer programa de Casa de Familia, este espacio que hemos decidido compartir con ustedes justamente por temáticas que tienen que ver con la educación de los hijos, con el ámbito realmente familiar. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Anita? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Felices de compartir, como decíamos nuevamente, este espacio y hoy con un tema muy particular y es mi hijo, un buen padre. Mi hijo, un buen padre. Vamos a intentar ver qué relación existe entre la filiación y la paternidad. ¿Qué relación existe entre ser buen hijo y ser buen padre? Y si eso influye a largo plazo. Exacto. Y para esto, bueno, como quedaron algunas consultas allí dando vuelta del programa anterior, recordemos que en el otro programa enfocamos justamente en el rol del papá, digamos, en la educación de los hijos. Y queríamos hoy especificar sobre este tema y por eso le pedimos ayuda nuevamente a un profesional. Efectivamente. Le pedimos ayuda nuevamente a José Luis Chacón, que es licenciado en Ciencias para la Familia y va a aportar ciertas cualidades que tienen los hijos que crecen sin un padre y una posible solución. Y ver también si esto después influye en que ese chico el día de mañana pueda ser un buen padre o no. Vamos a ver cuál es la relación que existe entre estos dos factores. Bien, vamos a escuchar entonces a José Luis Chacón. En esto quiero ser muy prudente para no herir susceptibilidades. Ciertamente, como dijimos anteriormente, hay consecuencias en los chicos. Pero no podemos olvidar también que hay muchas madres que por diferentes razones les ha tocado criar solas a sus hijos. Y ciertamente hay muchísimos casos que son realmente heroicos y que han logrado, por supuesto, criar perfectamente a sus hijos sin ningún inconveniente. Lo cual no quita de que realmente no le quita importancia a la figura del padre o la presencia del padre en la vida de los chicos. Hay que revisar varios parámetros en esto. Uno es que nunca durante la crianza de ese chico o se trasaga por todos los medios, se logre quitar toda visión negativa respecto a la figura masculina o la figura paterna. Porque muchas veces, por diferentes problemas o conflictos anteriores, se le genera esta imagen y los afecta, como dijimos anteriormente. Ahí se pueden hacer, por supuesto, y se deben hacer algunas cosas. Y si alguien está en esta situación y demás, puede pedir asesoramiento. Es interesante, digamos. Una de las cosas que se suelen hacer es tratar de involucrar al niño con una figura vicaria, que se llama. Que al chico no le falte esa imagen paterna de alguna manera, que a veces es alguien cercano a la familia. Puede ser un familiar, un abuelo, un tío, un primo, un amigo cercano, que esté en condiciones de cumplir este rol con el niño. Todo niño necesita realmente sentirse, sentir esa firmeza, esa seguridad propia del varón durante la niñez. Eso es realmente el eje de la autoestima. Entonces, muchas veces, al menos reemplazar, si bien quizás para el chico afectivamente no es lo mismo, pero reemplazar con una figura vicaria. Por otro lado, ciertamente la madre, que le toca cumplir un poco los dos roles, tiene que cuidar más que nunca algunos parámetros. Por ejemplo, el hecho de poner los límites en forma concreta. Porque muchas veces la madre, naturalmente, al ser más afectiva, al ser justamente más femenina y demás, siente que su autoridad está como más desgastada frente a los hijos. Y uno lo escucha a diario, esto de decir, el papá dice tal cosa y basta con que lo diga una vez, yo lo tengo que decir muchas para que mi hijo me responda. Eso es natural, es normal muchas veces. La autoridad de la madre se ve complementada y completada por la del padre. Entonces, cuando esto pasa, bueno, hay que, de alguna manera, cambiar un poquito esto en la madre, que pueda sostener más firmemente los límites necesarios, digamos, en toda educación de un niño, pero a su vez sin perder, o sin dejar de cubrir la afectividad del chico, propia de la madre, ¿no? Es cosa que el chico, de alguna manera, sienta cubierta toda su necesidad afectiva, pero a su vez no transgreda los límites que normalmente le es más natural, o más natural, o más fácil, digamos, en general, sostener a un padre. Entonces, normalmente es un poco estas dos cosas las que pueden llegar a hacerse. Para eso también es interesante toda la vida social del chico, ¿no? Que es el otro aspecto que habíamos visto, que el papá tiene como una función más específica respecto a esto. Para lo cual es interesante insertar a los chicos en ciertos grupos, ¿no? Grupos de formación, grupos deportivos, grupos de diferentes asociaciones, donde sanos, por supuesto, donde le dan un contexto de sociabilidad, al chico, para que no, de alguna manera, no se sienta afectado por la falta paterna en este aspecto. Hay que buscar el equilibrio de la mamá, y quizás del entorno de la mamá, que puede ser su familia directa, de cumplir con los dos roles, perdón, los dos roles materno y paterno, que son siempre complementarios y siempre necesarios. Entonces, hay formas siempre de suplir, por supuesto, esta ausencia, que a veces son incluso por causas naturales, ni siquiera por una cuestión conflictiva, ni nada por el estilo. Hay formas de suplirla, pero que hay que saber, digamos, hacerlo para justamente que el chico pueda crecer y desarrollar su personalidad con total naturalidad o normalidad. Es decir, lo que no da por ahí se da en forma natural, o lo que no da la naturaleza, de alguna manera saber suplirlo de alguna u otra manera con la figura materna o figuras vicarias, que se llaman. Muchas gracias, licenciado, por el aporte. La verdad que es muy interesante lo que desarrollaba José Luis, sobre todo en el tema de ver, de poder identificar que los problemas que tienen muchas veces los chicos, y nosotros los buscamos en distintas causas, muchas veces la causa principal es esta falta de relación con el papá. Y también la otra cosa importante era el tema del papá vicario que desarrolla. Me pareció muy interesante de marcar esta importancia de este representante de papá, que muchas veces es el que va a hacer que el hijo pueda desarrollar una sana afectividad. Y déjame ahí preguntarte, porque justamente me llamó la atención este concepto, ¿se genera de manera espontánea esta relación, digamos, del papá vicario con el niño, o hay un proceso que se debe llevar adelante? Bien, primero que nada habría que distinguir, antes de hablar del papá vicario, habría que distinguir que la ausencia del papá no solamente es una ausencia física, puede también ser una ausencia afectiva, o incluso emocional, que el papá esté o no esté. Una vuelta me pasó en una entrevista televisiva que hablé de las viudas del golf. Los que juegan al golf dedican mucho tiempo, digamos, de juego, de golf, pero podría pasar lo mismo con el fútbol o con el resto. Ahora digo todos los deportes por las dudas para que no me critiquen. Claro, para no tener problemas. Pero en ese momento, digamos, el papá puede estar y puede estar toda la semana, y puede trabajar, pero sin embargo no está presente. O sea, está escondido atrás de un diario, o está escondido atrás de un libro, o está escondido atrás de su trabajo, y no se implica verdaderamente en la vida del hijo. Entonces, primero hay que distinguir, digamos, que el papá vicario, el hijo va a buscarlo de algún modo, de modo espontáneo, en algunos casos donde su figura de papá no sea concreta. Incluso puede ser un papá que esté todos los días con él, pero que haya una barrera. En algún vacío, en alguna... Una barrera emocional. Imaginemos, por ejemplo, cómo era antes un papá que se sentaba a la mesa y no hablaba con los hijos, o que se sentaba a la mesa y comían los grandes y los hijos comían en otra mesa. Y él por ahí empezaba a participar de la vida de su hijo cuando su hijo ya tenía 18, 20 años. Claro. Ahí el hijo automáticamente empieza a buscar esta figura de papá. Es una figura que lo hace, a ver, lo hace de moda natural. Pero, sin embargo, en algunos casos donde se ve esta deficiencia, hay que ayudar a los hijos a que busquen esto, propiamente una figura de un papá vicario, un papá reemplazante. Bien. ¿Y en qué ámbito, José, puede aparecer esta figura? Porque me imagino que no debe ser una figura, digamos, del todo extraña, ¿no?, al niño. En realidad, a ver, los hijos donde buscan esta figura, la buscan en la figura de un padrino, en la figura de un abuelo, en la figura de un tío, o incluso en la figura de profesores, profesores o maestros. Por eso es importante también el valor pedagógico que tiene un profesor. Porque no solamente es el que da clase o el que imparte una materia, sino que también puede ser este padre vicario de muchos alumnos, ¿no? Y muchos alumnos hoy reclaman eso de sus profesores o incluso reclaman más tiempo de que reclamaba antes. Claro. Bueno, creo, me animo a decir que esto está relacionado un poco con la realidad que vivimos respecto de las familias, familias donde lamentablemente el papá no está presente y, bueno, los niños empiezan a demandar justamente de otros actores, digamos, de sus vidas este tipo de papel. Bueno, interesantísimo el tema y vamos a seguir ampliándolo porque este es recién el primer bloque. Vamos a irnos a la primera pausa y cuando regresemos seguimos con el tema y también tenemos preguntas de la calle porque siempre queremos conocer lo que pensás sobre lo que desarrollamos en esta casa de familia. nos vamos a la pausa. En Betania podés encontrar artículos de librería, regalería, informática, kiosco y fotocopias, también servicios de impresión, plastificados, anillados, sublimados, fototortas y mucho más. Te esperamos en Betania con un amplio surtido y atención personalizada. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Encontrarnos en Uruguay, Giralda de Barrio Alberdi, Betania, librería, servicio y calidad. Santa María, cerámicos y sanitarios. Cerámicos, porcelanatos, pegamentos, hidromasajes, sanitarios ferrum, griferías FB y peirano. Además, todo para agua, cloaca y gas. Recibimos todas las tarjetas de crédito y débito. Santa María, cerámicos y sanitarios. Sarmiento, 770. El tiempo en que vivimos nos exige desarrollar una profunda capacidad para discernir. Discernir de entre todas las voces cuál es la voz del Señor. Cuál es la voz de Él que nos conduce a la resurrección, a la vida. Y la voz que nos libra de caer en la cultura de la muerte. Necesitamos leer desde dentro lo que el Señor nos pide para vivir en el amor y ser continuadores de esta sumisión de amor. Recemos juntos para que toda la Iglesia reconozca la urgencia de la formación en el discernimiento espiritual en el plano personal y comunitario. Seguimos en este tercer programa de Casa de Familia. Hoy el tema es Mi Hijo un Buen Padre. Así es que agradecemos como siempre las consultas de todos ustedes y les damos nuevamente los medios para comunicarse con nosotros. Pueden escribirnos al número que aparece en pantalla, mandar un mensaje o un WhatsApp. También a nuestro correo electrónico casadefamiliatv arroba gmail.com y si no también nos pueden seguir en Facebook en nuestra fanpage Casa de Familia. Recuerden también allí en Facebook que vamos a estar compartiendo todo el material de los programas que vamos desarrollando. Así es que síganos por allí y no tengan miedo de hacer cualquier tipo de consulta que aquí seguramente con José los vamos a poder resolver. Y si no podemos vamos a decirle quién puede resolver. Claro, claro que sí. Por supuesto. Bueno, seguimos en este tema muy particular que es educar al hijo para que sea un buen padre. Bien, es un tema que es importante porque el buen hijo va a ser un buen padre. Ahora, ¿cómo aprendemos nosotros a ser buenos padres? Esa es la pregunta. A nadie lo educan para ser buen padre. El tema que está tan relacionado la afiliación con la paternidad que incluso siendo buen padre necesariamente tengo que ser buen hijo. El tema que yo hijo no dejo de ser nunca. O sea, siempre soy hijo. Hasta incluso por más que mis padres no estén más con nosotros que hayan muerto sigo siendo hijo. Entonces es importante rescatar la importancia de primero ser un buen hijo. Y entonces ¿cuál es la función que tienen que cumplir los papás hoy para que los hijos sean buenos hijos? Porque el día de mañana serán buenos padres. Y eso es el primer punto. ¿Qué tengo que hacer como papá con respecto a mis hijos? Y lo segundo que tengo que hacer es mirarme al espejo y ver cómo soy yo como papá y como hijo. Porque eso va a hacer que yo esté educando como corresponde. Entonces, en cuanto a lo primero es importante que tengamos en cuenta cada vez que nosotros educamos a nuestros hijos, retamos a nuestros hijos, los orientamos a nuestros hijos, los acompañamos, los abrazamos. Tenemos que tener en cuenta que estamos educándolos para que sean hombres maduros el día de mañana. Y en segundo lugar tenemos que mirarnos al espejo y ver cómo estamos siendo como papás. Y como los hijos nos están mirando absolutamente todo el día y les importa más nuestro ejemplo que nuestras palabras, necesitamos pensar cómo estamos siendo. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es ¿soy siendo sincero conmigo mismo? ¿Muestro a mi hijo lo que realmente soy? ¿O me estoy engañando? Eso es el primer punto que tengo que pensar. El segundo punto es que tengo que empezar a plantear mi vida viendo desde la mirada de un hijo. Entonces, ¿me quejo? ¿Estoy quejándome todo el día? Si me quejo todo el día voy a hacer que mi hijo no crezca en fortaleza. ¿Mimo demasiado a mis hijos? Y acá esto es una cosa importante. En alguna cosa es el desarrollo afectivo de los hijos, en otra cosa es mimarlos. Jesús Surtiaga dice con el mimo te buscas con el amor te das. Es totalmente distinto darse que buscarse a uno mismo. Entonces, el mimo está haciendo que uno busque esa complacencia de uno mismo y no de los demás. No tener miedo a los conflictos. El hecho de decir no eso también está educando en la paternidad. O sea, el hecho de decir que no hasta incluso los berrinches que puede hacer un hijo es difícil. Justo eso te iba a preguntar porque está muy en boga en este momento muy en tema la cuestión del apego de la crianza con apego de sostener al niño todo el tiempo de no dejarlo que llore. ¿Cómo hacemos para pasar ese proceso en el que el niño tiene un tiempo de berrinche como decimos de llanto a lo mejor por un capricho? A ver, primero es normal que los hijos empiecen a descubrir que son personas distintas a los padres. Alrededor de los 3 o 4 años se empieza a desarrollar la voluntad y empiezan a aparecer los primeros no. ¿Anda a hacer tal cosa? No. Y entonces la madre preocupada empieza a decir bueno, ¿qué está pasando con este hijo? Se me está revelando. Y de hecho esa etapa se llama mini adolescencia. Puede ser 3, 4 años. Ahora, ahí descubre su voluntad pero eso no quiere decir que él pasa a ser el dueño de su vida y que pueda decidir qué es lo que quiere con respecto a su vida. Imagínense que tiene 3, 4 años. O sea que muchas cosas creo que no conoce. Entonces es importante digamos del no que sea coherente. Es siempre el mismo no. Y eso es importante por más que haya berrinches en realidad los que más sufren son los papás. Claro. Porque no quieren ver sufrir a sus hijos. Y este es un tema que es importante. O sea, el papá tiene que estar dispuesto a escoger lo peor. Tiene que estar dispuesto a sacrificarse por sus hijos. Tiene que estar dispuesto a decirle que no. Y el decir que no a veces duele. Obviamente que eso es importante. Pero tampoco tiene que engañarse con este no. De decirle que no pero al mismo tiempo estar diciéndole que sí. Claro. Porque hay muchos papás que terminan malcriando a los hijos de este modo. Intentando manipularlos. Ahora no pero después sí. Claro. O también a veces ese llanto o ese berrinche hace que o sea, uno pone el no pero bueno lo ve llorar y o ve que quizás está a los gritos y bueno, ya es como bueno, sí. Bueno, por supuesto. Es como una especie de debilidad. Eso tiene que ser consistente, digamos, y tiene que ser continuo. Por lo menos en el tiempo digamos, tiene que ser continuo. Otra de las características que es importante en rescatar de lo que tienen que hacer los papás para educar la paternidad de sus hijos es enseñarles el valor que tienen los hijos. Y por eso es importante que pierdan tiempo efectivo y afectivo con los hijos. Un tiempo afectivo y efectivo real. O sea, que estén con los hijos. Papá y mamá, que estén los dos con los hijos. Y eso va a hacer que el hijo empiece a contactarse o a conectarse con su papá de su papá como modelo, el valor modélico que tiene el papá para que el hijo pueda ir aprendiendo sobre todo una escala moral, una escala ética en su vida. Eso es importantísimo también rescatar. Bien, y José, me imagino que sabemos que también te desenvolves en tu consultorio propio, ¿tendrás casos que queden en tu memoria por este tema? Bueno, sí hay muchos, pero hay muchas cosas que no se pueden comentar. Por supuesto, pero que sean modélicos. Lo que sí, por ahí, hay un caso que me pasó hace mucho tiempo de un adolescente que estaba terminando el colegio y que no tenía ni idea qué era lo que quería de su vida ni tampoco sabía cómo era él. Eso se llama abulia afectiva por desconocimiento. El papá hace que los hijos se conozcan a sí mismos. Esto es una cosa importantísima. El papá es el que afirma al hijo y el que le dice vos valés y vos sos importante por esto. Ahora, si el papá nunca le dijo, estoy hablando del papá varón, nunca le dijo al hijo qué cosas tiene, me parece importante felicitarlo y golpear el hombro y decir pero el papá muy bien lo que estás haciendo muy bien cómo haces tal cosa es el hijo el que empieza a reconocer el valor que tiene en sí mismo sus acciones y entonces de ese modo el papá lo afirma al hijo. Ahora, cuando uno ve un chico que no ha sido afirmado por su padre tiene esta bulia afectiva por desconocimiento, no sabe cómo es y entonces tiene un proyecto biográfico inacabado, no sabe para dónde ir y me pasó especialmente con varios chicos pero especialmente uno que me acuerdo un chico que estaba terminando el colegio y no sabía absolutamente qué hacer de su vida pero ¿por qué? porque no sabía quién era y él me decía lo que pasa que yo no sé y me decía bueno a ver ¿cuáles son tus buenas cualidades? no tengo ni idea ¿y cuáles son tus malas cualidades? no tengo ni idea ¿y qué es lo que crees? no tengo ni idea y el pobre chico sufría sufría de modo atroz digamos porque no sabía cómo encarar su vida eso para que vean la importancia de la presencia del papá y la afirmación del papá y después la afirmación de los pares como tal bueno de hecho hay un estudio interesante que se ha realizado y lo conocemos nosotros por el ámbito escolar digamos de cómo los chicos llegan a quinto año de secundario y eligen sus carreras ¿no? y vemos mucho esto lamentablemente ¿no? que el chico por ahí no sabe piensan en el futuro y se agobian o directamente no pueden elegir o tienen poca tolerancia al fracaso por lo tanto si eligen y se equivocan bueno pueden terminar arruinándole la vida ¿no? hay muchos factores pero uno de estos factores es este esa falta de conocimiento digamos de uno mismo la falta de seguridad de no haber sido afirmado por su padre y después hay otro montón de factores incluso culturales ¿no? y después por eso aparecen los jóvenes ni ni que ni estudian ni trabajan claro que empezaron a formar parte del gráfico de torta digamos de la gente o de las personas aquí en el país ¿no? eso los ni ni en cualquier momento y en el fondo es por eso digamos la raíz básicamente es la misma después hay otro montón de factores ¿no? pero que podemos seguir ampliando o viendo en otros sin dudas bueno en este segundo bloque la verdad que nos quedamos con varias cuestiones que vamos a seguir ampliando pero recuerden que tenemos las preguntas que les hemos hecho a ustedes sobre esta sobre esta temática que las vamos a compartir en el siguiente bloque nos vamos a ir a la pausa recuerden que pueden hacernos las consultas por nuestras vías de comunicación síganos en Facebook porque allí también vamos a dejar material para justamente ir desandando todas estas preguntas vamos a la pausa ya venimos vamos a ir a la pausa Santa María cerámicos y sanitarios cerámicos porcelanatos pegamentos hidromasajes sanitarios ferrum griferías FB y peirano además todo para agua cloaca y gas recibimos todas las tarjetas de crédito y débito Santa María cerámicos y sanitarios Sarmiento 770 la nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor mientras escuchas los programas en vivo participa enviando mensajes fotos y audios descubrí la programación haciendo clic en el icono de información recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos también podés encontrar en el menú oleada joven radio viví la experiencia de ser comunidad en el chat un nuevo espacio de interacción entre los oyentes y con un solo clic en colaborar podés hacer tu donación de forma ágil práctica y sin salir de la aplicación Radio María juntos vamos más lejos regresamos a este último bloque de Casa de Familia estamos en el tercer programa hablando de mi hijo un buen padre un tema amplio que nos ha traído muchas dudas pero quisimos conocer qué es lo que vos tenés para decir sobre ese tema y salimos a la calle a preguntarte ¿cómo te parece que hay que educar a un hijo para que el día de mañana sea un buen padre? en el ejemplo o sea yo creo que independientemente de todo lo que uno le pueda charlar a un niño también lo que más se lleva es lo que ve porque si no haz lo que yo digo y no lo que yo hago yo pienso que poniéndole un límite hasta acá llegas más de acá no te pases por tu bien no castigarlo no pegarle no hacerle eso no se usa más ¿no es cierto? pienso que si uno lo maman en la casa ellos van a ser iguales hoy más bien se maneja desde una relación muy amistosa con el chico hay mucho diálogo que antes no había eso me parece que es fundamental pero siempre marcando los límites sobre el respeto a los mayores el respeto a los demás las mañas que tiene el hijo es con el padre todas las mañas se las da al padre y en primer lugar con el ejemplo a mí me crearon mis abuelos mis abuelos fueron mi papá y yo lo que hoy soy se lo debo a esa educación del permiso del perdón de los valores por sobre todas las cosas agradecemos a todos los que participaron en la calle con sus respuestas sabemos que no es fácil ponerse ante una cámara y me encantó la que dice que las mañas se las da el padre y efectivamente no solamente las mañas se las da el padre sino que también le da otro montón de cosas el padre y entonces es importante este valor modélico de que el papá sea modelo de sus hijos que sea ejemplo que sea don que se dé a sus hijos y haga que los hijos puedan verse reflejados en alguien bien me quedo José ya cerrando el programa me quedo con algunas cuestiones interesantes que planteamos hoy en primer lugar el tema del papá vicario este concepto que por ahí desconocíamos y que tiene que ver con un papá representante de aquel bueno padre que puede estar ausente en la familia y que se puede dar en la relación con el niño en alguien cercano como un padrino como un tío o hasta incluso con un profesor y ahí le sumamos un porotito a los maestros y a los profesores que también acompañan tanto a los chicos y con otra cosa que me quedo es con esto que deslizaste por allí que es perder tiempo o sea que el papá pierda tiempo efectivo y afectivo con el niño me pareció maravilloso bueno me parece muy bien esa es un poco la idea digamos de estos programas donde puedan sacar algunas herramientas y entendamos que así como yo soy como padre y como soy como hijo voy a hacer que mis hijos sean buenos padres el día de mañana y de ese modo la rueda sigue girando y vamos mejorando a la sociedad poquito a poco bien y a no desalentarse no quiere decir que a lo mejor nos están mirando y están diciendo no esto yo no lo hago esto no lo sé hacer esto no sé cómo lo voy a enfrentar no hay que desalentarse hay que seguir adelante síganos como les decía en el otro bloque en facebook vean el material que compartimos para que también estos tips puedan ir funcionándole digamos lo pueden poner en práctica anímense también a estar con sus chicos y vean el mundo maravilloso también que ellos tienen para sí mismos este mundo interior que tienen los niños que es maravilloso nos estamos despidiendo ya bueno se hizo corto se hizo corto así que será hasta la próxima los saludo y los despido de mi parte y muchas gracias por acompañarnos nos vemos en la próxima edición ya la cuarta edición de Casa de Familia desarrollando estas temáticas importantes para cualquier ámbito justamente familiar les agradecemos y nos encontramos en el próximo programa Música Gracias por ver el video.